Hemos recibido quejas al respecto porque cuando la ciudadanía habla en euskera, el trabajador o trabajadora responde, yo euskera no. Por favor, garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Aquí esta persona solo dice la primera palabra en euskera y yo creo que eso es algo que tenemos que solucionar, que se vaya más allá de la primera palabra en euskera y eso es algo que mejoraremos, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que se tramitó de una manera muy urgente y que el personal que tenemos en este momento es el que tenemos, pero por supuesto, eso lo mejoraremos porque el 31 de diciembre finaliza ese contrato y a partir de ahí daremos otros pasos hacia adelante. y avanzaremos y en ese sentido también habrá progresos, por supuesto.